Adelante Hola, hola, pasa, siéntate ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ah, ok, puedes decirme ¿Cuál es tu problema? Soy dermatóloga y me imagino que vienes con algo relacionado con tu piel Pero puedes decirme si cuál es tu problema Ah, ok A ver, déjame ver Ah, sí, sí, sí Sí, las traes un poco Quedan muy maduras las espinillitas Sí Muy bien ¿Quieres una limpieza? Un facial Y que te saquen las espinillitas también Las que ya están maduras Perfecto Perfecto Y puedes sentarte, toma cinto No, no, así va a ser sentada No necesitas estar recostada Perfecto Y lo que te voy a tomar, unos datos Ok, siéntate ¿Me puedes decir, por favor, tu nombre completo? Muy bien ¿Tu edad? Perfecto ¿Algún problema que tengas con algún tipo de medicamento? Ah, ok Sí, perfecto Aquí lo vamos a notar para tomarlo en cuenta Antes de eso, traigo un chicle, espero no te moleste Muy bien, muy bien, gracias También, pues, ¿qué te puedo preguntar? ¿Tomas algo para tu cara? Para, sí, algún medicamento que te contenga ácido salicílico o algo así ¿Me puedes decir el nombre, por favor? Ah, muy bien ¿Cada cuánto te lo estás tomando? Ah, ok, ok ¿Y has visto algún resultado, alguna mejoría? ¿O no has visto nada? Ah, perfecto Muy bien, este Aquí al último Te voy a hacer una receta De un producto Que es buenísimo Buenísimo Para secar La seca por dentro La seca por dentro Así es que evita Que el granito se forme Y que se ponga esa pusecita Blanquita O sea, que ya es la infección Que es cuando está a punto de reventar Eso es lo que va Lo que va a evitar Muy bien Tú acomódate Yo me voy a desinfectar mis manitas bien Porque vamos a comenzar a trabajar Yo no trabajo con guantes Porque se me hace muy, muy incómoda Tanto para el paciente Como para mí Pero voy a tener mis manos bien desinfectadas Y comenzamos con tu carita ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Voy a echar gel Para desinfectarme Y también le voy a poner a cubrebocas Porque voy a estar muy cerca de tu rostro Listo Mis manitas Bien desinfectaditas Y nos pondremos El cubrebocas Muy bien Aquí tengo mi estuche Mi estuche Aquí está Y pues lo tengo completamente También desinfectado Y ya todo procesado Yo aparte de desinfectarlo Yo lo paso por Por lo lavo O sea con agua caliente Y después lo desinfecto con alcohol Con alcohol Así es que Aquí está Súper desinfectadito Te relaja Te gusta Sí A mí me encanta Muy bien Mira aquí está Aquí están Aquí están Estos son los que vamos a utilizar Para limpiarte tus Primero Lo que vamos a hacer Vas a limpiarte Sacarte todo Todo lo Lo blanquito De tus granitos Y después te vamos a hacer Lo fácil Sí Perfecto Muy bien Primero Lo que vamos a hacer Vamos a echarte Un spray Un spray Que lo que va a hacer Es ayudarnos A abrir los poros Abrir los poros Y pues Por consecuente Abrir los Los granitos Para poder Nosotros ya Con los instrumentos Que tenemos Sacarte todo Lo blanquito Del barrito Del granito Sí Perfecto Vamos a comenzar A ver Aquí está Aquí está Aquí está Espero los ojitos Te relajen Tú puedes cerrar Tus ojos Sí Mejor Cierra tus ojitos No Te tomo Esto Esto No te lo voy a echar A los ojos Sí Solamente Va a ser En ciertos puntos Donde trae los granitos Que se Que se Se concentran En esta parte De aquí Sí Y uno que otro En la frente A ver Tú cierra tus ojitos Muy bien Sí Así Así que Esto Ahora Vamos a hacer A ver Vamos a pasarlo Por toda la piel Donde están los granitos Muy bien Vamos a echarle Un poquito Aire Así Un poquito Con Este Pedacito Aquí De De papelito Listo Ahora voy a agarrar Estas cositas Vamos a comenzar Con este Con este Con este Con este Pero ahorita No te muevas Así Este Aunque lo veas Muy Está picudo ¿Ves? Y aunque lo veas Como el pico Muy delgadito Como si estuviera filoso No está filoso No hace daño No lastime Esto lo que vamos a hacer Va a ser picar el granito Y con este De este lado Va a ser extraer Lo malo Y ya con el papelito Vamos a limpiarte Sí Estos papelitos Traen ácido sal y silico También Con esto Te lo vamos a estar limpiando Muy bien A ver Tú no te muevas No te muevas No te muevas No te muevas A ver Despacito 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 Muy despacito Despacito Eso Eso Luego Luego Frota Todo Ahora con este Todo 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 Muy bien Un poquito Más Un poquito Más Un poquito Más Eso 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 A ver Entonces ahora Voy a agarrar el papelito Y vamos a limpiarle aquí Eso 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 Muy bien Lo dejamos Y ahora Vamos con otro A ver A ver Este que está aquí Recuerda Con esto Solamente van a ser Con los que ya están maduros No los otros Que todavía no No se maduran Esos no Esos con este tratamiento Que te den Con esta limpieza facial Más con el tratamiento Que te den Se te van a Se van a eliminar Se van a secar No van a Ni siquiera van a llegar A madurarse Esto solamente es para Los granitos maduros Ver este de aquí Aquí un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Muy bien A ver Aquí A ver Ahora vamos con este De esto De esto De esto Al adentro Ay Vamos a picar Eso A ver Vamos a sacarle Eso Eso Listo ¿Viste? ¿Viste el pulguito? Muy bien Muy bien Lo que sigue A ver Eso Muy bien Muy bien Limpia Un poquito Muy bien Pues mira En si no tienes Tantas 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 Maduras Maduras No tienes Tantas Y Vamos a Nos quedan Dos Vamos a terminar Con esos dos Y vamos a comenzar Con el facial A ver Vamos a comenzar A seguir con esta A ver A picarle A picarle A picarle Un poquito A picarle Un poquito Listo 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 Ya lo bruto Bueno Vamos a sacarlo A sacarlo A sacarlo Eso Le Eso Le Y esta otra Esta pegadita Vamos a sacarle Antes de limpiarlo A ver A sacarle Un poquito Eso Esta luego Luego Froto Todo lo Blanquito Todo lo Blanquito Listo Listo Vamos a Limpiar Muy bien Muy bien Vamos a Guardar este Aquí Para desinfectarlos Todos de nuevo No nada más Uno Sino que vamos a Darle de nuevo Otra desinfectadita Luego Vamos a ponerlo Aquí Muy bien Déjame te reviso Bien Déjame te reviso Déjame te reviso Bien Déjame te reviso Bien Déjame te reviso Te reviso Te reviso Muy bien Ahora Te voy a poner Esta cremita Que trae Ácido salicílico Y también trae Este té verde De verdad Para Evitar la grasita Evitar la grasita Y esta te la voy a poner Te la voy a matar Bien Y vamos a comenzar Con el facial A ver Ya me queda Muy poco Así es que Tengo que encargar Un poco más Vamos a Tallarlo bien Te la voy a poner A ver A ver A ver Tú cierra tus ojitos Tú mantén tus ojitos Cerrados No los abras Para nada Muy bien Muy bien No Esta cita La voy a poner En toda la carita Toda la carita En toda la carita Ahora aquí Ahora aquí abajito A ver Aquí Perdón Te pegué Lo siento Muy bien A ver Se te tiene que Seca Mucho 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 Con esta otra Cremita Que lo que va a hacer Es Que te la voy a poner Te la voy a poner Encima Encima de esta otra Pero esta cita La voy a dejar Así Completamente Sin Sin que se humecte Porque esto es lo que nos va a ayudar A ver Esto es lo que nos va a ayudar Junto con la otra Abrí los poros Y voy a pasar ahorita Con Bien talladita Bien talladita Con esta Con esto Es con lo que voy a pasar A hacerte Tallarte tu carita A ver Si recuerda Tú cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Tus ojitos A ver Muy bien Aquí la frentecita La frente La frente La frente Los cachetitos Los cachetitos Muy bien Muy bien El otro cachetito Si talladito Eso La naricita La naricita Para que tengas una piel Como de bebecito Muy linda Muy sanita Muy bien La piocha La piochita A ver La piochita Aquí Aquí Circulitos Se ve Esto Fondo Esto Circulitos 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 Muy bien Los cachetitos Circulitos Circulitos El otro cachetito Circulitos Exacto La frentecita A ver La frente La frente La frente La naricita Muy bien Muy bien Muy bien Creo que Están bien Ahora Vamos a echarte De nuevo Este Este Spray A ver Los de Deja Abrir Nuestra Spray De nuevo Como te dije Va a hacer que se Abran tus poros Esto ya O sea Esta cremita Y la otra Que te puse Obviamente Hacieron Su trabajo Penetra Esta Con esta Va a ser Como un tipo De Que se Abran un poco Más Para llegar Y ponerte Ahora si Este aceitito De De verde De verde Que este Es lo que Va a hacer Nos va a ayudar A sellar A que se vuelvan A cerrar Los poros Sin absolutamente Nada de grasa Y sella Si Y es lo que te va a secar Es como una loción Podría decirse Astringente Es lo que va a hacer Que se te sequen Todas las Que te acabo de limpiar Las que ya tenías maduras Se te van a secar Más aparte Los barritos Y todos los granitos Que todavía no maduraban Se van a secar Completamente Y pues te voy a dar Ahorita tu receta Te voy a hacer tu receta Y sería todo A ver Muy bien Con mis manos De nuevo Voy a pasar a A espacírtelo Por toda la carita Ahora si Va a ser por toda la carita Toda la carita Toda la carita La frentecita La frentecita La naricita Ay Ya me de cosquillas Muy bien Muy bien Muy bien Eso Eso Ya está tu carita Se ve súper bonita Súper súper bonita Y vas a ver Como todas esas Venillitas Todos esos granitos Se te van a secar En una semana Ya no vas a tener Absolutamente Nada Ahora Vamos a pasar Con este Con este aceitito Con este aceitito Que lo que va a hacer Como ya te dije Te va a secar Te va a secar Te va a secar Déjamelo a romper Y hasta Ya está Y hasta Vamos a echar Unas Cotitas A mi mano Listo 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 Muy bien Lo dejamos aquí Y te ponemos A ver Un poquito Un poquito Un poquito A ver Tu frentecita Tu naricita Todo Todo Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto No Ahí quédate Ahí quédate No te levantes Ahí quédate Lo que estás ahí Que se te humecta Bien la piel Y todo ¿Sabes qué? Déjame te pongo Un poquito De grudlos Sí Un poquito De humectación A tus labios Porque ahora Que te eché Todo eso Pues quieras O no El aceitito Toca tus labios Y se reseca Sí Porque como es Ácido acetalicílico Más de verde Que es Para la grasita Y todo Pues te quita La humectación De tus labios A ver Sí No Tú no muevas Así está bien Exacto Muy bien Muy muy bien Pues ahora Lo que voy a hacer Es Te voy a dar Mi laptop Ok Te voy a hacer La receta La receta médica Este medicamento Que te voy a estar dando Va a ser puesto Y va a ser una cremita Que te vas a estar poniendo Va a ser un aceitito También Como este Sí Obviamente no va a ser este Va a ser otro Pero va a ser igual Y van a ser unas pastillas Unas píldoras Que van a ser Pues obviamente tomadas Sí Aquí te le voy a poner A qué horas Cuántas Y todo Y eso es lo que te digo En una semana Ya no tienes granitos Ya no tienes nada Vas a tener tu cara Limpiecita Sí Limpiecita Limpiecita Como un bebé Muy bien A ver Si tú ahí Quédate Tú ahí Estate sentadita Con tu cabeza Recargada Tú ahí Quédate Estás muy bien Ahí A ver Este spray Te lo vas a estar echando El spray Por la mañana Cuando te levantes Te vas a lavar tu carita Obviamente Te vas a estar lavando Tu carita Y ese spray Te lo vas a poner Dos veces al día En la mañana Después de lavarte Tu carita No te lo vas a quitar Así Y después te vas a poner La cremita Que te voy a dar Y También en la noche Te vas a lavar Tu carita Te vas a quitar El maquillaje O la mugre del día Que acumulaste uno al día Y aunque no te maquilles Uno junta tierra O sea Junta mucha mugre Muchas bacterias Y te vas a volver A poner el aceitito Sí Y después Del spray Perdón El spray Déjame El spray Me estaba equivocando Después del spray Te vas a poner Esta cremita Esta cremita Te la vas a poner También Dos veces por día En la mañana Después de que te llegas Lavas tu cara Te pones tu spray Pues te vas a poner Esta cremita Y en la noche Igual La misma rutina Después de que Te laves tu carita Te pones el spray Dejas que se seque Obviamente Y te pones Y te pones la cremita La cremita La cremita Muy bien Y el té verde El aceitito de té verde Y ácido Te lo vas a poner Te lo vas a poner Una vez por día Sí Ese solamente Una vez al día En la mañana En la mañana Cuando te laves tu carita Y te pongas El spray La cremita Después te vas a poner El té verde El té verde Solamente va a ser En los puntos concentrados Donde tengas Los barritos No va a ser En toda la cara No, no, no Ahorita yo te lo puse En toda la cara Porque te iba a hacer La limpieza facial Ese te va a abrir Los poros Entonces ese solamente Vas a agarrar Unas gotitas En tu mano Con unas 3, 4 gotitas Nada más Y te las vas a estar poniendo En donde tengas Tus granitos Sí Y vas a dejar Que se sequen Solito Seca en un segundo Está sequecito Y listo Después de eso Puedes ponerte Tu cremita Ya La crema Que usas Para el día Y después Pues obviamente Para la noche También tu Tu cremita Con protección solar Es súper 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 Importante Que no se te pase La protección solar Sí Porque a veces Se nos pasa Y nos vamos Al sol Entonces el sol Te saca mucho Barrito Mucho granito Por la suciedad Por todo Lo que sea Pero te saca Te saca Demasiados granitos Entonces que no se te olvide Nunca La protección solar Aunque esté nublado A veces uno Está nublado Y dices No pues no está Siendo sol No lo necesito No, no, no Necesitas Necesitas ponerte Tu protección Aunque lo veas Que el cielo Está nublado Que no hay sol Dicen que los rayos solares Pasan más fuertes Cuando están nublados Y a ciertas horas Del día Así es que Que no se te olvide Nublado No nublado Lluvioso No lluvioso Tu protección solar Esa Es por leer Muy bien Déjame meter Termino aquí Y también Te voy a dar Estas pastillas Que tienen Ácido salicílico También O sea Vamos a compartir Con todo Con todos Esos graquitos Estas pastillas Son una Cada 12 horas Si No pierdas El ciclo O sea Sé constante Cada 12 horas Ni antes Ni después Si Para no también Saturar demasiado O dejar Dejar Que corte el efecto No Así es que Sé constante Si vas a salir Y tanteas Que no vas a regresar Antes de ese tiempo Que te toque Tu siguiente pastilla Pues llévatelas contigo Si Está contando el tiempo Que no se te pase Ni te adelantes Claro Esos tienen que ser Justo en el momento Que toque Muy bien Déjame pongo tu nombre Y pues aquí te voy a poner También Unas recomendaciones Si Unas recomendaciones Que te voy a poner Unas recomendaciones Para que Que no se te vaya a pasar Esas recomendaciones Tienes que Llevarlas De la letra Claro que sí De la letra Para que no se te pase Nada 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 Que se te pase Voy a ponerme La una aquí Con la otra Voy a estar escribiendo O sea Yo soy buenísima Escribiendo Con la computadora Con la una Si tengo Gracias Eso O alguna habilidad Es de suscribir Con una sola Así es que Vamos a conversar Con la otra Esa Lo que Es la 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 Muy bien Ya no caben Así es que Las recomendaciones Yo te las voy a dar Aquí Por Ya no Por escrito Aquí está Te vamos a imprimir La receta Ya esa te la voy a decir Yo Las recomendaciones Que te voy a estar Dando Para que Mejore tu apariencia En la piel Esas te las voy a dar Muy muy bajito Muy bajito Porque ese es un secreto Mío Y no quiero que los demás Se enteren Ya sabes que esta clínica Está llena de chismosos Gracias Es que Te lo voy a dar Para ti Así de mi Para ti Así que no se enteren De mi secreto Muy bien Las recomendaciones Son Que le comienzo De la cara Con beso Pero Lo que está Y tu carita Lo más grande Es Tal vez Tal vez Tal vez Solamente Vas a estar Lo tanto De poquitos Y un poco Y un poquito No muy Porque Nos duramos Mucho También No 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 Muy bien amiga Espero Hayas salido muy contenta Muy muy contenta Que no se te pasen Todas las recomendaciones que te di Que no se te pasen Hazlas al pie de la letra y verás Como te digo en una semana Ya no tendrás nada Y ven a verme dentro de dos semanas Dentro de dos semanas vuelve Para yo volverte a revisar tu carita Y volverte a hacer un facial Ya no va a ser como este Ya no porque el facial que viene Ya nada más va a ser como para Perfeccionar un poco más tu carita Tu rostro Si Ven a verme Y pues este Échale ganas Y se alejarás con todo lo que te dije Los medicamentos Recuerda que no se te pase Sí Muy bien Y pues aquí te espero Te espero hermosa Aquí te espero Que no se te pase Y no me cambies por otro doctor Que no No me cambies Aquí te voy a estar esperando Y que no se te olviden Que te agradezco mucho Que hayas venido Pero espero De verdad Cumplas Las reglas Como vayan Con sus horarios Y como van Y verás Verás que hermosa Vas a estar Muy bien Ay muchas gracias Que linda Sí sí Debo sobre la paga Tu arregla De ahí con mi asistente Afuera por favor Muy bien Y te espero Para dentro de dos semanas Ok Muy bien Nos vemos Chao Chau